Música 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 Ya no nos vamos a despedirnos de sus culpas Y ahora vamos a hacer un poco un poco de trabajo Hacemos todo la música ahí en el diablo de auto Espero que se sientan bien dentro de la música Y que se escuche ese aplauso para la chicheguera ¡Arriba las manos! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Aquí se mueve! ¡Posamos la prima! ¡Listo! ¡Aquí se mueve! ¡Aquí se mueve! ¡Aquí se mueve! ¡Si sucedió! ¡No se mueve! ¡Aquí se mueve! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¿Están cansados? ¿No se han cansado? Vamos a aplaudirle a la señora Las baldas arriba Las baldas alimadas ¡Y eso! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Reno de sabor, amigo! ¡Vamos, papá! ¡Lo compadre! ¡Itálas arriba! ¡Eso! ¡Y Wort de Ramón! ¡Yo Яerys IV ¡No es tu padre, Dios mío ¡No es tu息o, papá! Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!